y escuchando a ese jacques bray la canción viral de El Bebito Fiu Fiu quédense Quería hacer este video porque por un lado me pegaron terriblemente la canción esta, pero por otro lado me hizo pensar bastante ya que la canción original es una canción de Dido del año 98, pero como mucha gente de mi generación, la conocimos a través de un cover, una colaboración que hizo ella con Eminem en los 2000, en el tema Stan, la canción original se llama Thank You y tiene estrofa, estrofa, estribillo, estrofa y una de las estrofas las agarró Eminem y las sampleó para su tema Stan, yo conocí primero el tema Stan de Eminem, que era fan en esa época aparte me acuerdo que estaba Debon Sawa en el videoclip, que era el que hacía de Casper en la peli y uno de mis primeros crush de actores que después estuvo en la peli Destino Final, el protagonista de la primera bueno, nada cuestión que ese tema de Stan fue súper conocido nos encantaba, lo pasaban todo el tiempo por MTV y primero escuché eso por lo cual, primero escuché esta parte de My Teas Gone Gone I'm Wondering Why y después rapeaba Eminem en las estrofas cuando escucho el tema original de Dido, me acuerdo que me llamaba mucho la atención escuchar esa parte B, el tema de ella la estrofa está en Mi Menor Mi Menor Do Re Mayor Sol Re Mi Menor y repite eso varias veces entonces quedaba ese color menor de la melodía My Teas Gone Gone I'm Wondering Why y como nos quedó en el cerebro de It's Not So Bad It's Not So Bad pero cuando a partir de lo del tema de Eminem se hace conocido el tema de Dido empezamos a escuchar el tema de Dido entero con el videoclip en internet en MTV y pasaba esta parte que era el estribillo que nunca lo habíamos escuchado que modula a Sol hace I want to thank you sol mayor sol mayor sol mayor sol mayor sol mayor sol mayor esta idea de que raro era el estribillo cuando en verdad era el tema original pero estando acostumbrada al tema de Eminem me acuerdo que me llamaba la atención que module y sobre todo que module algo mayor si bien en esa época no entendía nada de armonía si mi cerebro ya había dicho che que raro que sea tan feliz este tema mi piel es tan frío me preguntaba por qué me quedé me quedé me quedé me quedé y me quedé 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 o toma la misma estrofa que tomó Eminem un productor y le hace cantar a una chica que lo ayudaba con el mar que tiene que ser yo, le hace cantar una letra esa letra con unos mensajes de texto de un ex presidente de Perú que mientras engañaba a la mujer bueno esos mensajes de Whatsapp se convierten en la letra de esta tercera versión de este tema originalmente hecho por Dido que pasó a la fama por Eminem y que ahora vuelve a aparecer por el bebito y las redes sociales nada, me pareció muy interesante como es una pavada pero a mi siempre me despierta un montón de pensamientos y estas cosas y como por ahí ahora mucha gente empieza a conocer el tema original de Dido o incluso el tema de Eminem a partir de esta viralización de este tema que se pega mucho y también pensar eso porque a mi se me había pegado esa parte y es la misma parte donde mete la que se viraliza de todo de todo lo que se hace ahora no sé qué dice y dice mi bebito fiu fiu o sea it's not so bad o sea que hay algo de la melo original que contribuye más allá de que la palabra mi bebito fiu fiu sea demasiado asquerosa o graciosa como lo quieran ver pero más allá de la palabra y del contexto porque esto se hizo famoso en todo el mundo no nada más en Perú la melo original influye y esto me hizo pensar en un montón de otros covers que por ahí yo conozco o incluso nos gustan más que versiones originales como por ejemplo en mi caso Live and Let Die me gusta más la versión de Guns N' Roses que el original de los Beatles o me pasa con House of the Rising Sun o con otros temas que por ahí me gustan más los covers que las versiones originales pero más allá de eso que es otra discusión y que voy a hacer un video pronto sobre la importancia de los covers para el aprendizaje para un montón de otras cosas pero hoy quería hablar de esto de cómo un cover puede reivindicar temas viejos y traer a generaciones nuevas temas que existen hace mucho una cosa muy común entre la gente que estudia jazz es decir que no les gusta la comedia musical y el mínimo el 30% de los temas de jazz vienen de comedias musicales o sea casi todo lo de la época del swing viene de temas de películas de Broadway y de comedias musicales de Broadway de los temas más conocidos pronto si quieren hago un video déjenme en comentarios si quieren que les cuente qué estándar súper famosos vienen de obras de Broadway y uno no lo sabe y también por ejemplo no sé yo tengo por ahí más escuchada la versión de Coltrane de My Favorite Things que es la original de la película La Novia Rebelde y hay unas nuevas generaciones que escucharon un sampleado de eso en un tema de Ariana Grande que también sacó el mismo tema no sé ni cómo se llama el tema de Ariana Grande pero sampleó un pedazo de My Favorite Things y así hay un montón de gente que o samplea partes o que hace covers y hace que lleguen a nuevas generaciones por ahí que les guste más ese tema porque se identifican más con el sonido o con la persona o con la figura de ese momento histórico pero a veces también hace que vayan a escuchar la banda original o en este caso ni siquiera la banda original por ahí hace que vayan a escuchar en vez de Adido a Eminem no sabemos pero me pareció interesante este fenómeno de cómo un cover al fin y al cabo puede generar que se reivindique y que se haga conocida una obra que existía de antes y también hace poco por ejemplo pasó que en esta serie Stranger Things se hizo muy famoso un tema que era de los 80 y ahora está de nuevo siendo súper escuchado cuando en su momento no lo fue en este caso no es un cover pero también es la misma idea de que llega a nuevas generaciones y se vuelve a conocer o a ser conocido no es nada nuevo en la historia del arte eso muchísimos pintores se hicieron famosos muchísimos años después de su muerte pero bueno nada como ya saben este canal no es de información es de simplemente una persona que vive de la música y vive del arte hablando sobre sus pensamientos con la intención de que ustedes también piensen y me cuenten sus comentarios no sobre qué es bueno qué es malo qué es mejor qué es peor sino esto sobre qué cosas a veces podemos ver más allá o por atrás del hecho en sí y pensar un poquito más sobre lo que mueve el arte que a veces es negativo y a veces es positivo pero no deja de ser arte así que bueno un poco de filosofía barata sin zapatos de goma va son de goma y nos vemos la semana que viene o la otra o cuando pueda estoy armando un video de cantantes de jazz que espero que les guste de mis cantantes preferidos y sus técnicas vocales déjenme en comentarios sobre qué quieren que hable si puedo lo hago y si no puedo lo hago más adelante nos vemos gente melomaná me that it's not so bad it's not so bad it's not so bad slim I wrote you but you still ain't calling Gracias por ver el video.